Ahí vamos yendo hacia la cruz Ese pibe tendia que hablar con él Tenia que hablar ahora Dejase acá ahora Vamos yendo hacia la cruz De todo el camino Porque tanto Ramon vuelve antes que nos vamos Si No pero igual este pibe yo tendia que Así cuando van a venir Por ahi se lo ve o se viene Ahí vamos yendo hacia la cruz que En una época iba todos los días Y para empezar Los primeros días esta bueno subir Para acostumbrarse a como son las sierras Acá que se desprende todo Y para acostumbrarse un poco Al cambio de presión atmosférica Este camino lo hicimos Para esta Para esta subida Y Lila Vamos con las cablas Lila Vamos a la cruz Estuvo lloviendo un montón Ahí tenemos a Loki Que no tiene ningún problema Ahí vamos a la Atrás Vienen Lentamente van viniendo Siguiendo Siguiendo por otro lado Yo lo que no se es Si plantar o no Esas semillas que vino que son Mara Mara Ya subiendo Loki Ahí Vamos a ir Y Vamos a ir El río Hasta el día No se aprecian mucho los colores El sol Genera cambio Con las luminancias Sigamos subiendo Toto de granito Estallado Estallado Un pequeño paneo Los álamos La casa Corrales Los álamos Corrales Acordate que la uva Antes de venderla Los tipos no la tienen que regar Podemos ver Si Si Entonces Como ahora esta lleno de agua Estamos triste Para ese lado que marqué reciene esta la ruta Allá arriba Ya no se ve Pero esta la cruz Eba subiendo a ver cuando los blanditos de bursaco y aledaños vienen a esta zona de nuevo o por primera vez todos amagan, amagan pero no se animan vamos a hacer un poco más rápido si ya vamos llegando no nos voy a esperar más bien demasiado lento y viejito de acá está encerrado ahora sí esos árboles que se ven ahí ese la chica riojana que si no sé si se logra apreciar pero ahí por todo por todas las laderas allá ahí mejoró todo eso es chica riojana chica riojana eso no si me muevo mucho después sale bastante mal ya así debe estar saliendo una movilidad la respiración la respiración se pesa nada más será una subida de 80 metros nada más pero hay una mínima mínima puna si hay que irse acostumbrando los primeros días acá vamos la casa desde otro ángulo trae un foco este galpón esa va a ser la parte donde está el camping seguimos subiendo un pelo ряд es un lado un pelo había el el y con la manita así encima es insoportable, la manita levantada para filmar ahí estamos, ahí nomás a ver si estos frutos supuestamente se comen au ahí está, parece un kiwi no tiene gusto del kiwi tiene gusto a sandía espero que se pueda comer esto ya la otra vez, comí un día una cosa así y después estaba medio mareado estamos ya llegando a una explanada de granito un montón de veces subimos a ver desde acá arriba que es increíble la vista allá se ven los corrales la casa de pasa empleados y el galpón lo que sería la casa allá atrás donde van a ser todos los viñedos hasta en medio son viñedos allá atrás hay un lago que no se ve ese es otro lago que hay ahí por allá adentro es donde traemos agua en eso se ve ahí allá están las pinturas rupestres ahí vamos girando y eso se ve ahí atrás esa es la sierra de Vilgo el cerro Vilgo para ese se ve ahí para ese hay que subir de esa punta de ahí se sube así en diagonal después por ahí arriba hay que ir hasta la otra punta y en esa punta teníamos las antenas para poder hablar por teléfono hasta ahí nos apagaron la señal hay que caminar un rato para llegar hasta ahí y ahí arriba la tenemos a Loki y la cruz a ver vamos a hacer la última el último minuto de subida acá la subida es más escarpada y rara acá la subida es más escarpada y rara ahí y este lo dejo mejor dejo ahí tengo que dejar una mano libre no sé la cosa que me vaya a buscar algo abajo el Inkayuyo tiene un aroma muy particular subiendo no rosa la planta al mar dale rosa la planta y aquí llegamos y este otro es salvia y acá llegamos a la cruz de los pecadores le puse a esa madera para arrodillarse ahí para poder rezar un poco y bueno acá se ve más para el norte el campo aquella zona donde se encuentra el ciénago pasando esas sierras y aquí se encuentra el ciénago para que el costado allá esté de río con agua no más para ahí pero caminando un montón y bueno ahora vamos a la última parte de la filmación vamos a estar donde viene Mauro ya nos logro ver dónde está ahí ahí viene y vamos a terminar la filmación de 13 minutos ya casi 14 ya casi 14 con esta toma ya casi 14 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 ya casi 14